Hola yo soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy me voy a compartir con ustedes uno de los videos que a mi no me gusta pero como se que hay gente que le gusta, lo comparto es de los productos terminados pero antes me gustaría invitarte a que te suscribe a este canal que ya hemos pasado los 7 mil pero mi meta es seguir creciendo así que necesito de tu apoyo si todavía no estás suscrito te invito cordialmente a que te suscribes también te invito a que pases por mi red social que tengo Facebook e Instagram y en mi Facebook tengo un blog page de cual todos los días escribo algo de mi así que tengo una bolsa cerca por aquí lleno de productos terminados cosas que me gusta y cosas que quizás no lo voy a comprar nunca más también tengo una bolsa ahí de basura de cual voy a echarlo de una vez ahí así que quédate aquí si a ti te gusta esos videos quédate aquí y vas a ver los productos que sí voy a repetir o los que no recomiendo para nada y los que puedo hablar un poquito sobre ellos tengo mi bolsa de basura para echarlos de una vez porque directo a la basura creo que a nosotros las damas nos gusta usar protege slip los slips y este es uno de Mercadona que me gusta me gusta por el tamaño cuando uso braga más así como no tanga braga lo uso y y sí es que algo que sigo comprando lo compro en Mercadona yo soy muy clásico cuando me gusta algo sigo comprando y eso es algo que siempre todos los meses compro trae 24 y creo que cuesta unos 69 algo así soy adicta a los body gel y este era de leche y miel me gusta variar hay algunos que sí puedo decir que son mi favorito pero me gusta variar mucho y así que ahora tengo un otro estoy usando actualmente un otro que me gusta mucho pero este también está súper bien ya sabe que las tapas yo los guardo porque los reciclo este conseguí regalo cuando cumplí año es de marca Swashhof tuta de repair mascarilla mascarilla extra brillo total repair si me gusta este producto aunque ahorita 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 estoy usando los de Pantel pero si me gusta este producto si tengo que decir si si tengo la oportunidad de comprarlo lo vuelvo a comprar este es un gel higiénico gel íntimo de Carrefour nunca más lo voy a comprar pica no me gusta para nada no lo recomiendo nunca más lo voy a comprar a mi con las toallas sanitarias para conseguir uno que me gusta es muy difícil me gusta usar los primeros dos días o dos o tres días de la menstruación me gusta usar toalla sanitario y he descubierto este en una tienda que hay cerca por aquí Afective Ladies me gusta mucho como es tiene como un no tiene ala pero tiene como un varita así me encanta mucho y lo voy a seguir comprando el precio está súper bien creo que no está ni a dos euro creo creo si no me equivoco lo recomiendo estas toallas desmaquillante de Delipus viene 25 creo que si han visto mis otros videos de productos terminados seguramente lo han visto porque me gusta mucho esta este paquete me gusta mucho dice piel normal mixta me encanta mucho cara y ojos creo que cuesta si no me equivoco un euro creo pero me gusta mucho he terminado esta varita de crema para mano me gustan mucho las cremas de mano y uso mucho de cual es muy importante de cual es muy importante hidratar tus manos este es de Little está súper bien me gusta y creo que cuesta como un euro los gel de lavar la cara gel facial este es mi favorito es de la marca pharmacy cuesta creo que dos euro me encanta es de lavender me encanta ya estoy tengo el otro ahí me encanta muchísimo porque primero porque estaba en rebaja y segundo compre el primero y después me gustó mira todavía hay un poquito siempre queda como un poquito de y lo usaba como para como un corrector como un base abajo y después usaba el color porque este es color más claro lo busqué recién y no lo conseguí con los deodorante también soy muy 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 difícil este es uno de Mercadona de Deli Plus que he encontrado que sí sí me ayuda bastante lo estoy usando ya desde un par de meses y lo voy a seguir usando body gel este es de vanilla me encanta este olor me encanta mucho este lo compre en Hyperver lo compre cuando fuimos de cuando fuimos de viaje no estaba mal igual que me gustan los slips de mercadura de Deli Plus me gustan los carefree cuando uso tanga me gusta usar estos y las toallas los compresas sin alas porque no me gustan los con alas no me gustan me parece muy como la van a pegar al pantil así para quitarlo después no y si estamos en nuestros días no me gustan mira este es el super y este es el normal y sí lo sigo usando como por los últimos días están bien aquí tengo una toalla desmaquillante de este era de Aldi si no me equivoco si no me gustó mucho no sé por qué creo que porque estoy muy acostumbrada con el de mercadona por eso no me gustó este pero mira más body gel argan este también era muy bueno huele super rico huele super rico tampón me gusta usar estos tampones que son así que no tiene el tubo me gustan los así para mí son súper más fácil el crema 24 acá nutritivo sí me gusta bastante me gusta el olor me gusta bastante aunque ahorita estoy usando uno de aceite que también me encanta bastante bastante mi labial favorito de Rimmel se terminó a ver casi seguro hay un poquito nada este corrector de Primark lo mejor que tiene Primark es este mira tengo un otro más de de Scents igual que el otro el shampoo de Garnier este pelo no es fácil para nada me gusta el olor me gusta como es lo que pasa es que es muy poquito y para mi pelo necesito algo mejor que este este es un shampoo super bueno pero este es el condicionador de Auxi es más caro cuesta depende de donde lo compras puede costar 5 euros por uno mientras el otro cuesta 2 pero deja el pelo increíble no necesito cepillo para abrir el pelo cuando uso Auxi crema de cara de día ya termina todavía estoy usando porque compré un pote de 2 es que yo no sé pero es que con estas cremas no veo gran diferencia ahora lo que estoy usando que crema estoy usando es un protector solar de niños de 50 pf este base de maquillaje de Wet n Wild que al principio pensé que jamás lo iba a usar porque no me gustaba el olor no me gusta el olor parece pintura pero después que lo usé me encantó como quedaba en la cara pero creo que no lo voy a comprar más a ver si este tiene ese si tenía un poquito me encantan estos labiales no compro ningún otro labial más solo estos luz de Riemann compré este corrector en Mercadona me parece caro y no traía casi nada bueno en sí esos son mis productos terminados para el mes que pasó espero que a ustedes les guste en este video si te gusta el video regálame un like y no te olvides de pasar por mis redes sociales que quiero que ustedes forman parte de mis redes sociales también nos vemos en el próximo video chao